En eso me acerque a esa muchacha guapa, y ella me decía, aquí tengo ya mi papa, y hay que muchacha tan guapa, venía muy buena papa, yo papa no me regaba que yo le diera la papa, me excusa sacar yo papa, junto a esa muchacha guapa, y ella me decía, aquí tengo ya mi papa, y hay que muchacha tan guapa, venía muy buena papa, so papa se le cuidó, y así contamos la papa, va a querer, anda va sacando papa, una muchacha muy guapa, anda va sacando papa, y es que muchacha tan guapa, venía muy buena papa, so papa se le cuidó, y así contamos la papa, so papa se le cuidó, y así contamos la papa, va a querer.